Vamos Camino de Tesco Cero grados, tío Ni frío, ni calor ¿Dónde estamos? Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias. Como decía un trozo de historia, un miembro de la RAF fue matado mientras volaba en activo servicio contra los nazis, y en el 25 de junio del 42, a los 23 años. Alan S. Mitchell, BA Oxen. Gracias. Alan S. Mitchell, BA Oxen, Fellen Se miraron y crearon que sí, el amor desenfadado, el tipo de energía pasado, ¿qué te hace freír? Desde entonces y hasta ahora, entre anestesias y mil horas de arfitrina, creaste un lugar, la vida compartida, los rincos que hoy os miran, que más cridos dará mucho. Mira, mira, la lima, la lima. Mira, mira, la lima. Pasada, pasada. A 70 kilos, que pesa siempre vuestro. ¿Quién? He pasado más de 100 kilos, no pesado. ¿Más de 100 kilos qué? ¿Borja? Bien, no, pero más de 100 kilos, porra. Yo he querido. ¡Uy! ¡Penalte! Me lo has tenido tú. Me lo he visto también, eh, me lo he visto también. ¿Qué ha pegado él? ¡Oh! 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 Hay una cosa más chula... Espérate, espérate. Para mí hay una cosa... Hay una cosa más chula que me tengo, y es que me haga un penal. Disfruta, yo disfruto más. Pues bien, pues bien, me lo he visto. Pero que ganó, ¿el mal ha dado o perdió? ¿Perdió? ¿Eh? ¿El mal ha dado o perdió? ¿Quién ha dicho que ha perdido? O sea, las preciosidades que han llegado de mal. ¡Ay! Que se lo tenía que atender, dice. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo también lo he visto. 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 Y que... Y que si os lo pasáis bien, si os lo padezco. ¿Qué? ¿Lo intentaremos? ¡Joder! Y no se ha querido venir, Martín. ¿Cómo los tienes, Pedro? ¡Joder! ¡Oye! ¡Apártela, ven y tengo que dedicarle a todos los niños! Y les saluda, que soy maestro de un... Sí. ¿Esta tiene... ¿Esta curia? ¿No hay que estar? ¿No hay que estar? ¿Esta tiene que ser la profesora? ¡Yo con la niña con la niña! ¡Le deberíamos preguntar a la profesora, ¿verdad? ¿El 10 de tuyo, no? ¡La otra vez sí! ¡Le preguntaré a la niña con la niña con la niña! ¡La niña con la niña con la niña con la niña! ¡Es verdad, tío! ¡La niña con la niña con la niña! ¡Joder, por favor! ¡Joder, por favor! ¡Hasta ya, pero el niño! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!